El gran viento de desierta zona En la sombra de muerte Siempre distan para dispensar El gran viento Aunque no moriera Patriz Se sería tranquilo para descansar Se desgraciaban un veraz Vida es vida ¿Por qué diría morir? Casado Por los pecados Mi piel Supura yo Echando Debo el rostro Mi piel Vuelve a brotar Soblaré con amargura ¿Por qué es más que haber asciado? ¿Quién te mira? Debo el rostro Se ha dotado, mis ojos se cierran por el dolor La esperanza donde está cayendo a la misma Gracias por ver el video